Unos momentos después La llevaré a casa con mamá ¡No! ¿Estás bien? No valió verga, no estás viendo Estoy sangrando, debemos ir a la enfermería ¡Que venga un paramédico! No te preocupes ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Eh? Tu hermano se encargará ¡Qué bueno! Hay que llevarla rápida a la enfermería Tranquila y yo nerviosa, ¿eh? Está bien, yo la llevaré No te preocupes Estarás bien Soy fan de este hombre ¡Aquí! ¡No, no! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Oye Deja de alucinar y llévame de una vez ¡Esto duele mucho! Está bien ¡Wow! Asustas a la gente ¿Seguro de que puedes solo? No te preocupes No lo creo Tengo un problema Señor Stark, ¿ahora qué hago? Ah, vamos a olvidar el modo de princesa Ya que requiere mucho esfuerzo Y no es el mejor modo para cargar Ya que podrías lastimarte más Y llegar a soltarte, ¿verdad? Soy el dios del engaño Mejor aún, te llevaré en mi espalda ¡Yay! Pues como quieras ¡Qué agradable sujeto! ¡Qué patético eres! Esperaba más de ti Oye, tú Levántate ¡Tengo miedo! Si te atreves a mostrar cualquier indicio de que soy pesada Te mataré ¡Acabad conmigo de una vez! ¡Dispárame! ¡Yo ya estoy muerto! Con honor Hasta el final ¡Dispárame!